Hola amigos de YouTube, en este video les hablaré acerca de quien fue Charles Chaplin. Ante todo, quiero agradecerte que estés viendo este video, y te invito a que me sigas en Facebook, en Google Plus y en Twitter. Si este video te aporta algo de valor, por favor dale un like y suscríbete a mi canal, para que estés al corriente de todos los videos que iréis subiendo para ti. Muchas gracias, y espero verte siempre por mi canal. Sir Charles Spencer Chaplin, nació en Londres, Inglaterra, el 16 de abril de 1889. Fue un actor, compositor, humorista, director y productor británico. Adquirió mucha popularidad a través de su personaje Charlotte, durante la época del cine mudo. Para el final de la primera guerra mundial, Charles Chaplin era considerado como el símbolo máximo del cine, y de la cinematografía en general. Entre las películas más famosas de Chaplin se encuentran, Las Quimeras de Oro, Luces de la Ciudad, Tiempos Modernos y El Gran Dictador. La cual es considerada su obra cúspide, ya que con el gran dictador logró hacerle una guerra sin armas a Hitler. Burlándose de él, mofándose de sus ideologías y de su forma de actuar, y de llevar tan lejos la segunda guerra mundial. Hitler se vio ridiculizado por Chaplin, y es por esto que Chaplin logró hacerle la batalla sin disparar una sola arma. Logró que el mundo viera a ese personaje como lo que verdadera. Un payaso, un dictador, un hombre que solamente quería la guerra. Y con el humor, con la sátira, Chaplin logró vencerlo. Chaplin murió en Suiza, el 25 de diciembre de 1977. Y murió siendo reconocido como uno de los personajes más trascendentales en el mundo del cine, tanto mudo como hablado. Pues bien, ahora conoces un poco más acerca de este personaje. Espero que te haya gustado este video. Muchas gracias. Como siempre te digo, si te quedó alguna duda o quieres hacer algún comentario, puedes hacerlo en la sección de comentarios debajo. Te responderé lo antes posible. Si te gustó este video, por favor compártelo con tus amigos y familiares, para ir creciendo juntos y que mi trabajo sea apreciado por ti. Muchas gracias.